mis estimados lobes nos que tal como están espero que muy pero muy bien bienvenidos el día de hoy gente a un nuevo vídeo y es que muchachos miren esto estamos a menos de un millón de experiencia para lograr el nivel 88 para acercarnos cada vez más a la meta bueno de momento a la meta máxima no que sería el nivel 90 pero gente por eso el día de hoy vamos a jugar en a ver vamos a ir a uy no había visto esta misión pero miren esa primera misión un oso malayo líder el oso feo ese pero bueno vamos entonces para vámonos para bosque tropical muchachos vámonos a bosque tropical creo que no 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 pensé que tenía potenciador por activar pero no vámonos entonces para allá a farmear con goriludos ya que tenemos de ambos goriludos por acabar y vemos también que podemos atacar a los gigantones para subir experiencia y bueno pues por fin gente por fin después de tanto no recuerdo hace cuánto tiempo fue que subí el vídeo de subiendo a nivel 87 pero por fin muchachos por fin pues vale tenemos misión también en las misiones semanales pero nosotros vamos a ir por lo power por lo poderoso si porque si nos vamos a colinas verdes y vamos a subir ese nivel hasta la otra semana que es en serio gente miren esto es en serio es en serio que justo cuando no lo necesito me aparece recién entrando al mapa es en serio de verdad no lo puedo creer muchachos uy goriludo líder no ese no lo vamos a ir a atacar porque porque ese sí lo compartieron muchachos y toma listo bueno a ver cuánto ya nos falta para subir vale 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 ya nos falta menos de 700 mil de experiencia o iba a decir 700 millones y no 700 millones fue lo que tuvimos que necesitar muchachos para poder subir bueno para ser exactos 780 millones no quiero ni imaginarme lo que necesito para subir al nivel 89 no me no me quiero la verdad ni imaginar seguramente son ya los mil millones seguramente chicos a ver qué encontramos aquí vale dos anas y hay un gigi hay un gigi gente en la vale esto es o sea que el evento saca en bosque tropical yo pensé que el evento era pensé que el evento era en colinas verdes o que el evento es acá entonces no tenemos goriludos tenemos hay que ver tenemos y yo podría intentar jugar este evento y no completar la misión de los goriludos gigantes gente y como les decía entonces podría utilizar la verdad los goriludos podría utilizar los goriludos gigantes que tengo de misión diaria como radar para así encontrar a el goriludo máximo o sea el goriludo nivel 99 muchachos vale nos faltan en este momento uy 400 mil de experiencia exactos y algo me dice oh miren esto un paraceracerium que está solo solín solito pero ahí tengo muy no gente lo voy a dejar ahí no me voy a hacer matar así él me va a ayudar a regenerar toda mi vida y aprovecho para ir a atacar animales que estén bueno preferiblemente gigantones que estén cerca de donde me dejen a mí no bueno humillado tío wolf vale vamos a buscarlo entonces a ver vamos a buscar gigantones ahí hay una misión de algo que será esa misión que hay ahí bueno que ya lo están atacando no será que de pronto alguna misión de un líder que yo tenía y ah no 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 bueno ahí había algo ya lo acabaron de matar era misión mía no sé será que tengo misión de gigantones miren ahí hay un goriludo también si voy a voy a resultar dejando eso ah no 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 es la misión de de mandriles muchachos no voy a dejar entonces a los goriludos gigantes tranquilos lo voy a utilizar como radar a ver si me termina funcionando y nosotros entonces vámonos a buscar a los giants a los giants ok bueno al parecer también voy a necesitar tigre voy a necesitar tigre gente ojalá acá arriba haya algo porque si no voy a venir por acá de puro gusto nada más si hay algo vale al menos ya sabemos que no vamos a perder la venida ok vale elefantes algo es algo y allá hay para ser aferin y creo que hay dos vale vale muchachos aquí había elefantes y allá creo que hay dos para ser aferin si ya lo vi al otro ya lo vi al otro recién acaso acaba de aparecer que fastidio cállense 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 que me desesperan bullosos vale vámonos entonces para acá mientras todos ellos se van para atacar el líder que hay creo que se fueron a atacar el gorila gigante no? así que bueno mejor para nosotros nos queda toda esta experiencia y ya acabando con estos dos muchachos estaríamos alcanzando el nivel 88 chicos ya lo estaríamos alcanzando wow gente de verdad que se me hizo eterno llegar a este nivel toda esa cantidad de experiencia no se alcanza bueno para mí fácilmente porque pues la verdad es que permanezco bastante ocupado entonces no puedo jarmear como en los viejos tiempos muchachos a ver con tal de que no utilicen maldición todo está bien oh vale gracias menos mal me hizo esa embestida para 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 evitar evitar sus demás ataques no excelente vale vale esperemos esperemos a que se nos quite esto y a que regeneremos un poquito lo demás bueno gente esto seguramente me va a ayudar a subir aunque sea un poquitito también el nivel de pc supongo que no voy a llegar ni a los 45 millones supongo gemas lo más seguro es que me den unas 200 de pronto 200 o 300 no sé y de verdad que de wolf necesitaba sin duda alguna esa optimización chicos de verdad que se siente muy agradable de nuevo volver a jugar como como antes de que llegara esa actualización que terminó arruinando el juego corre 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 muchacho corre uy me lanzaron el aliento de fuego vale me lanzaron el aliento de fuego y casi 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 me dejan chamuscado muchachos vale vale esperemos se nos anocheció no me voy a dejar matar de estos dos porque donde me dejen matar y esté anocheciendo me van a desaparecer y voy a perder el daño que les había hecho a esto no ay no 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 puede ser no puede ser uy muchachos menos mal alcancé a huir menos mal miren con la vida que quedé 484 y casi estoy seguro de que casi hubiera me hubiera quedado sin la experiencia que me dan estos dos vale 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 vamos a curarnos un poquito así porque si no gente lo vamos a terminar pagando y bastante caro qué fastidio que son estos chicos por más de que hemos intentado bueno atacar con todo nuestro poder después de que ellos utilicen su maldición no vamos a poder hacer nada no bueno hablo de mí no hablo de mí y de los jugadores que quizás tengan menor nivel que yo digo en cantidad de pc porque a nosotros se nos va a complicar siempre mucho estos miren esto recién bajó menos de 100.000 de vida y este creo que es el que menos tiene no ok ya tiene 20 y algo maldición no corre 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 no 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 gente no 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 me vayas hay diablos no puede ser chicos no puede ser no me digas que llegué y que no van a estar ya los para hacer a serio no puede ser gente o vale sí están sí están y hay algo y que misión a vale gorila 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 vale 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 no desaparecieron que alivio chicas que alivio se muere uno se muere uno oh vale subí de nivel y 264 gemas vale yo pensé que iba a necesitar de los dos para poder subir de nivel pero vi que solamente necesité de uno o sea que y cierto verdad que con el evento de la primavera estamos ganando más experiencia poder gente bueno hemos subido entonces a nivel 88 chicos por fin lo logramos ser nivel 88 ganamos creo que como 300.000 de pc y gemas bueno al menos las gemas nos van a ayudar ahorita para renovar el nuevo bueno el nuevo no me refiero a renovar el premium el premium el premium de los pobrecitos muchachos el premium de los humildes noobs pero si lo voy a poder renovar con eso como les dije voy a aprovechar también el radar que tengo en este momento de la misión para encontrar goriludos gigantes y así gente pues entonces ya estaremos dando por terminado el vídeo de hoy espero que les haya gustado bueno yo la verdad estaba súper emocionado con poder subir de nivel por fin lo he logrado después de tanto tiempo y bueno ahora entonces a calcular más o menos cuánto me demoraré en llegar a subir a nivel a nivel 89 o sea no subió miren siguen 8 ahora que recuerdo me puse a mirar y siguen 870 ah no mentira estaban en 780 y ahora son 870 oh vale 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 ya me estaba confundiendo gente pensé que no le habían cambiado la cantidad de pc que iba a haber de experiencia que iba a necesitar para subir de nivel y no ahora son antes eran para nivel 88 eran 780 ahora para nivel 89 son 870 y lo más seguro es que para nivel 90 sean exactamente los los mil millones no así que gente todavía nos queda muchísimo por llegar al máximo nivel pero por el día de hoy el vídeo ha terminado gente así que espero que les haya gustado ya saben que si así me pueden apoyar muchísimo dejando su poderosísimo like y suscribiéndose en este canal para que no se pierdan de nuevo contenido respira tío wolf ahora sí no siendo más se despide tío wolf hasta la próxima bye y y y y Gracias.